Música Y se encontrarás en mi pasado La razón para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides olvido Si te confié en él No te amas por su Lo que tú tienes Ya me vas a preguntar Solo que con mi mujer Si antes de llamar Debe tener sin fe Gritar por un querer La vida a mí se va sin morir Eso es cariño Con lo que hay en ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho corazón Te ha pasado Preguntas solo ¿Cómo fue? Si alguien te llama Debe tener Esa fe Gritar por un querer La vida a mí se va sin morir Eso es cariño No lo que hay No lo que hay En ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho corazón No necesito No necesito Gracias por ver el video.